¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí SolGain comentando un nuevo vídeo más de NBA 2K16 Y bueno chicos, deciros que ya estoy en el primer gameplay después de las vacaciones Ya tenía ganas, ya tenía ganas de coger la play y bueno, que ya estamos aquí en NBA Que tenía ganas de traerlo, ¿no? Porque os gustó bastante esta serie y hacía tiempo que no la traía Y nada, aquí estamos chicos, vamos a avanzar y vamos a ir a por el siguiente partido Contra... no sé si es contra los... contra Arizona o contra Villanova No sé si es contra Villanova, vale, son cuatro partidos Vamos a por primero, nada, deciros que no sé cuántos partidos grabaré, sinceramente Pero bueno, os quiero traer mucho más a menudo NBA, eh, os quiero traer mucho más a menudo NBA Porque... porque, o sea, tardaba bastante en traerlo y tengo que traerlo más a menudo Porque si no, esto no puede ser, ¿no? No acabamos la serie nunca Así que nada, vamos a traerlo más a menudo, como he dicho Y así mejor, ¿no? Así mejor, ya que os gusta la serie, que la apoyáis bastante bien Pues hay que grabar bastante, ¿no? NBA Madre mía, chicos Llevamos unos días aquí, en Asturias, donde yo vivo, que suele hacer frío y suele estar nublado Pero llevamos unos días de sol y de calor Que yo no aguanto semejante calor, eh, te lo digo de bien serio No lo aguanto, tío, no lo aguanto semejante calor Qué burrada, tío Madre mía, estoy atravesando ahí todas las manos enteras Eso viene un poco el volumen Ahí, ahí, perfecto, perfecto Vale, genial Venga, vamos, ¿eh? Vamos a hacer un buen partido Venga, vale para nosotros, perfecto No la pasa, gracias, compañero Mira que pase asistencia ahí Ahí te he visto yo, madre mía, qué crack Qué crack, compañero Me falta una nota de compañero, tío Porque no sé cuánto hago de nota de compañero Y me da una rabia eso Pero bueno, nada, no sé qué se va a hacer, ¿no? Seguimos, chicos Venga, vamos, eh A presionar, a defender Cuidado, no tires, cerdo Vale, bien, bien La falló Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, eh Otra asistencia ahí Como meta Carasta, nada Sería mucho ya eso Sería mucho ya otra asistencia ahí Continuamos Cooper Venga, vamos 4-8 En el marcador Y sacamos nosotros Para ponernos Eh... Con 10 puntos La pasa Cuidado Sin perderla Iba a decir justamente ahora, tío La voy y la pierdo Madre mía Por hablar Cuidado Que esta La mete No, bien, bien, bien Me quedo aquí Aunque sea escolta Cuidado Toma, compañero Que aquí puedo perderla Madre mía Qué jugada, sí, señor Ahí lo llevas 4-10 Perfecto, perfecto Vamos Me invitan Vale A GTA Nada, nada Por Dios No la mete No la mete Cuidado Vamos a presionarle bien El tiro Cuidado con hacer la falta Vale, bien Venga, vamos Vamos Cuidado, cuidado Que se me va La mete Uf Menos mal que no tiro de triple Si no Podría haberla metido Nada Esa no la mete ¿Reboteamos? No Rebotea él Vale, vale Buena Venga, vamos Vamos Vale Poco a poco Poco a poco Sin cansarnos Tampoco aquí Excesivamente ¿No? Toma, compañero Me la juego No estoy fino No estoy fino de triples No tengo mucho medio todavía No estoy muy fino Cuidado La pierde Gracias a mí Recuperamos Madre mía Pásame el compañero Y mata Madre mía Madre mía Joder Que buena Que buena Que buena Que crack Compañero Si señor Me encanta Me encanta La NBA 2K16 Me encanta Dios Que pito Que pito Falta Ah no Tiempo muerto Tiempo muerto Vale pues nada 4-12 Yo para mí que este partido Lo tenemos encarrelado Porque no veo yo al contrario Muy Muy buen equipo No lo veo yo muy motivado Final del primer cuarto Chicos Vamos ahora por el segundo Vamos a ver como vamos 6 puntos Un rebote Una asistencia 60% En tiros de campo Bueno no estaba nada mal Ganamos 16-7 Vale Una friolera de 9 puntos De diferencia Así que De puta madre Venga continuamos Segundo cuarto Estamos en el campo Perfecto Venga vamos Nada nada No la metes No osea no la mete Vamos Ni de coña Ves Madre mía Buena defensa de tiro No va compañero Buena Venga ahí Jugando Y reboteo Que buena No tío Que pena se pase Joder Porque la había reboteado Y todo Y hubiese sido muy buena Ahí que hubiese conseguido El pase Ya lo digo Ahora aquí tengo que presionar A este vale Venga eh No la mete No la mete No la mete Te digo yo que no la mete No la puede meter Vamos Limpia Él se queda muy solo ¿No? El defensa El otro defensa Presionó al jugador Cuando debería haber Seguido al otro Y no presionar Ole Casi me sale ahí Buena Toma Voy a tirar esta Aquí Me la juego Primer triple Vamos Vamos ahí Joder Que no se diga 9-19 Una friolera de 10 puntos Ya a diferencia Madre mía Bueno Bueno A ver si aumentamos Esos 10 puntos encima Sería bastante Bueno Tira Y Hostia De 3 encima Que cabrón Que cabrón Tío Anda Compañero Venga vamos Eh Ay Ese pase Ese pase No No fue bueno Ese pase No debería haberlo hecho Cuidado Que va a tirar Toma La falla Pase picado Venga vamos Subimos Subimos Esperar Vale Vale Dios Chaval LOL Pedazo Que me hizo el tío Me cago La madre Que lo parió Me cambió No 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 Me cambió Vale Pedazo Tapón Que me ha hecho El defensa Tú LOL Vale Venga vamos Eh Que mete la cara Esta sí o sí Toma Toma Que aquí no puedo hacer nada Metola Ah Mierda Tú Como la meta Flipo Bastante mal Bastante mal Bastante mal Me di bastante mal A media A media no La barra Digamos La barra de tiro No No Tenía que defender A ese que tiro Se me había cambiado Tenía que defender A ese que tiré Que tiro Que tiré Si estoy guapo Vale Pásamela Buena Que buena jugada Y entra Y tira adicional Que bien tío Estaba picado Tengo un picazo Ahora mismo El compañero Que no es Mierda normal Dios Que mueves el cono Compañero Vale Me sacan Continuamos Finalizará No Pues mira Me vuelve a meter Me metió a los dos segundos O tres Sinceramente A los dos segundos O tres Me volvió a meter Que extraño tío No No Vale Pásamela No me la pasa Vale Muy mal Entrará Si si Estaba claro Venga Tenemos 19 segundos Para hacer jugada Chicos Va Agotar un poco El tiempo Venga No hombre Agota El tiempo Ole Triple Uf Casi Venga Vamos a intentar Que no metan Vamos a intentar Que no metan Y dejar aquí Los 10 segundos De margen O sea Los 10 segundos Los 10 puntos De margen Venga Vamos a intentar Que no metan Continuamos Ah vale Me han sacado Y metieron Y metieron Yo estoy bastante feliz Estoy ahí Vamos Vamos La fiesta Crack Vale Continuamos 20 Si metieron No metimos Nosotros somos Arizona Tío 24 31 Ya acabo Ah ya acabo Ah vale No me sacaron Más Vale 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 Perfecto Perfecto Ok 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 Vale Chicos He vuelto He metido un corte Una transición Que la veréis Más que nada Porque como os dije Que me habían llamado Pues para llamar yo Entonces nada Vamos a continuar Vamos a echar el segundo partido Yo creo que lo dejaremos Por hoy Dos partidos En el siguiente vídeo Otros dos Y así iremos Dos a dos Porque si no Se haría muy largo el vídeo Así que nada Seguimos Y a ver que tal Que pasa en este partido ¿No? Venga Vamos a ver si no tarda mucho en cargar Chicos Venga Vale Venga chicos Vamos Balón para ellos Esta vez estamos con la visitante La mete Vale No Bien Que buena tío Que buena Pegando Primero en el tablero Que buena tío Venga vamos Diez dos Diez dos Flipa Que paliza de momento Y la falla Madre mía Cago un de estos Que son peores Estos vídeos Parece O como va la historia Uff Si llega a meter esa ya Perdón Me cambian Me cambian Va Llego 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 Dime que Llego Dime que Ole Ole Madre 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 mía Que me llaman el taponador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos 4 puntos 4 puntos de asistencia Un robo Y un tapón Y 100% En tiros de campo Que buena estadística Madre mía 29 Chaval Flipa Venga vamos Nada Me cerraron muy bien El rebote ahí Va a tirar No la mete Bien Vale Hubiese estado bastante bien Que la metiese Porque me iba a pitar asistencia A mi Y encima un tiro adicional Jugada de 3 Pero bueno Nada Nada Venga no pasa nada La metes La falla Venga compañero Hombre Base Venga base Que la metes Base Venga base Vamos Venga bien Al menos uno Dios Rompióme la vida entera Me mató ahí Vale venga Tiro dos tiros Espero meterlos Espero meterlos Dios 8 terremotos Está bien ahí Vale Primero dentro Vaya terremoto Que me meten ahí En el campo Tío Lol Venga vamos Soul Game Vamos que es la tuya Venga Jugada 2 Por Dios Venga tío Vamos Bien Vamos ahí los dos tiros Genial Venga Seguimos a 12 Uff Casi le robo el balón Tú Casi le robo el balón Aquí tenemos a Cunningham Venga va No entra No entra No entra No entra Yo Vale Que crack es Soul Game Que crack es Chaval Pones a saltar Para el rebote No la coge Y pega ahí en la espalda Madre Debe colaborar Debe colaborar En los rebotes El balón Le llega Mitchell Buena asistencia Igual eh Igual me contó Como asistencia No lo sé Si si me contó No la mete No la mete Y reboteo Perfecto Vamos 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 al contraataque Vamos al contraataque Venga va Nos paramos un poco No hombre Era el que tenía al lado Uff Que pena Que paso Mía Igual fue mía Igual fue mía Yo no sé por qué Pero igual fue mía Yo que sé No sé si fue mía Lo que sí sé Es que no consiguió Meter ganas Al menos No es jugada de 3 Eso fijo Bueno a no ser que Meta triple Claro Vale A Liup Y jugada de 2 Venga Es imparable bajo el aro A menudo olvidamos Que estos jugadores Son atletas estudiantes Freck no tiene ese problema Fuera del mundo De las canastas Es un estudiante excelente Es el más trabajador De la clase Freck fue un estudiante De matrícula En el instituto Y ha trasladado Esa ética de trabajo A su preparación De los partidos Encarna ese gran ejemplo Del atleta estudiante Lawson con el balón Freck Dios tío No es cierto hoy No es cierto La línea de tiro No es cierto bien No sé por qué Cuidado No sé por qué Pero no No consigo acertar Bien Y estoy fallando Por culpa de eso Dios Que rabia Toma compañero ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no No la mete Vamos Sí, sí La mete Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Sacamos nosotros, ¿no? Vale, me sacan Estará enfadado Ya acabó el partido Sí, ya acabó ¿Ganemos? Sí, estamos aplaudiendo Es que ganemos Vale ¿Cómo quedemos? Ni puta idea 29 y 21 ganemos Por 8 puntos Vale, no está mal Vale, yo al final Mi media una puta mierda, ¿no? No sé, vamos a verlo ahora Creo Tiros a canasta Creo que es 3 de 6 50% Tiros libres 2 de 2 Triples 0 de 1 Vale, 10 minutos Una falta Un robo Un tapón Tecesitas Y este rebote 18 puntos Bueno, no está tampoco nada mal Así que nada chicos Ya nos vemos en el siguiente capítulo Que toca un partido Contra los Cardinals Así que ya veremos a ver Qué tal sale el partido Quedan dos Os grabaré esos dos En el siguiente partido Así que En el siguiente partido, sí En el siguiente vídeo Así que nada más chicos Me voy a despedir aquí Que espero que os guste este capítulo Ya sabéis Un like se agradece siempre Y una suscripción Si aún no lo estás, ¿no? Así que nada No me enrollo más Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao, chao Piú Si auditores Gracias por ver el video.